y tú ya se reconciliaron. Y estoy segura que ella jamás te haría la mala onda de bajarte a Marco. Vienes con tus aires de grandeza, con tus apellidos de alcurnia, pero ni así te vas a llevar al niño. No permita que se lo lleve. Creo que ya va siendo hora de que regreses de París. ¿Qué haces aquí? Me corre a la hermanita. No me hagas. Soy Alejandro Riva Palacio. Estoy decidido. Voy a pelear por mi hijo.